...señas al español y viceversa. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? Universidad Tecnológica de Chile, INACA. En todo Chile, te apoyamos en lo que quieres ser. ¡Nemedidos al Vergel! Comercial Vergel Limitada. La tentación de lo natural. Distribuidora de frutas y verduras del país. Más de 30 años junto a las familias magallánicas. En Comercial El Vergel encontrarás precios convenientes. Y buena atención. Visítanos en Erra Suri 741, Fono 612-24-1896 y 612-22-5549. Web www.comercialvergel.cl Te espero, El Vergel. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Evita saludar de mano o de beso. Y evita asistir a lugares donde no puedas mantener un metro de distancia con otra persona. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Gobierno de Chile. Esta es una cola. Bueno, los saludamos desde Noticias a esta hora. Segunda edición informativa de este día 28 de abril. Deseándole que tengan una linda jornada de martes. Está fría, fría jornada. Hay bastante frío. Escarchó mucho anoche. Y obviamente ya se están notando las temperaturas invernales en la región de Magallanes. Así que abrigarse bien nomás. No queda otra. En cuanto al tiempo, siempre revisamos el tiempo a esta hora de la tarde para que usted tenga una idea de cómo se va a comportar lo que queda de día también. A esta hora estamos con una temperatura de 6 grados, con una humedad que llega al 81%. La máxima para hoy es 7, no más que eso. El viento es débil del componente oeste. Hay buena visibilidad y pocas nubes en los cielos magallánicos a esta hora. Eso implica el frío, ¿no? Porque está despejado. Y va a seguir el viento débil y con cielos despejados prácticamente durante toda la jornada de hoy. Para mañana se espera temperaturas de 3 grados bajo cero en la madrugada y máxima 7 también para mañana. Así que va a estar al ladito. Eso es. Comenzamos la noticia acá en P1 Radio. Estos son los titulares. Puntarena se mantiene por quinta semana consecutiva su cuarentena. Los gremios de la salud están de acuerdo en continuar con esta medida. Y Chile llega a 207 muertes por coronavirus y repite la alza diaria de contagios con 552. En Puntarena continúa también las personas con coronavirus. Fiscal Campos indaga denuncias por filtración de antecedentes de personas afectadas con COVID-19. Lo catalogó como un hecho lamentable. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Bueno, los índices nacionales ya lo vamos a estar entregando también, pero le pegamos una repasada. Son 552 nuevos casos en el país. Vamos a ver qué es lo que pasa en la región regional. Escuchemos. La situación a nivel país es que en las últimas 24 horas hasta las 21 horas del día de ayer se registraron 552 casos nuevos de COVID-19 en el país. Lo que hace un total de personas que se han contagiado con este virus de 14.365 personas. De ellas ya se ha recuperado el 53,7%. Quiere decir que estas personas ya no son contagiantes. Por otro lado, en el día de ayer a nivel nacional se produjeron 5 fallecimientos. Le damos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de estas personas. Con esto, hacen un total de 207 fallecidos a nivel nacional. A la misma hora, es decir, las 21 horas del día de ayer en la región de Magallanes, se reportaron 22 personas que arrojaban en la enfermedad del COVID-19. Esto quiere decir que eran 12 hombres y 10 mujeres. Por otro lado, referente a los permisos que se están solicitando y salvoconductos para poder circular en los horarios tanto de toque de queda como de cuarentena, que son medidas restrictivas que se han impuesto a la ciudadanía para cuidar y proteger la salud, podemos informarle que en el día de ayer se solicitaron a través de la comisaría virtual un total de 15.204 permisos. Lo que quiere decir que 14.926 se hicieron en forma virtual y 278 en forma presencial. Referente a los salvoconductos, esto es para transitar durante el toque de queda, se solicitaron 731 en total, de los cuales 710 se hicieron a través de la comisaría virtual y 21 en forma presencial. Como pueden ver, la cantidad de permisos volvieron a aumentar notablemente, llegaron casi al doble de lo que se solicitó el fin de semana. No porque hayamos tenido un par de días con bajas personas contagiadas o nuevos enfermos de esta pandemia, podemos bajar la guardia. El virus aún está presente en nuestra comunidad, por lo tanto, debemos de ser cautelosos, no exponernos a él. Por lo tanto, les vuelvo a reiterar, no es aconsejable salir ni llegar a lugares donde hay mucha aglomeración de gente. Por lo tanto, para salir y pedir estos permisos temporales, háganlo cuando es realmente necesario y no les quede otra opción. También les puedo manifestar que estos permisos temporales, para que salga un miembro de la familia y no toda la familia pueda pedir uno en forma independiente y andar circulando por la ciudad. En cuanto a las medidas restrictivas, les puedo comentar que en el día de ayer se detuvieron a 8 personas en la ciudad de Punta Arenas por no cumplir con la cuarentena. Esto también, tal como lo hemos reiterado en distintas ocasiones, les solicitamos a las personas que cuando salgan, si tienen que salir, pidan su salvoconducto o, en este caso de la cuarentena, sus permisos temporales, no se expongan, dado que las personas que son fiscalizadas, no cuentan con estos documentos de permiso, van a ser pasadas a la justicia, ya que la fiscalía los va a citar al tribunal. Por lo tanto, van a tener que responder que esto se considera un delito. Tal como lo manifestó la subsecretaria Daza en su reporte nacional en el día de hoy, la cuarentena para la ciudad de Punta Arenas se renueva por una semana más. Por lo tanto, vamos a tener una semana más de cuarentena, así que vamos a respetar esta medida, permanecer en sus casas. Tenemos un fin de semana largo, que tal como lo manifesté en el día de ayer, no es para salir a pasear, sino que es un fin de semana donde debemos permanecer en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestra familia, y no hacer reuniones familiares ni juntas, sino que, por el contrario, mantener este distanciamiento social que se ha estado recomendando por tanto tiempo. Por otro lado, quiero también hacer un llamado a que la ciudadanía se informe por los canales oficiales. En el día de ayer, a través de las redes sociales, circuló una información de que se iba a levantar la cuarentena en el día de hoy. Esa información no era oficial, fue un malentendido de una persona, de un medio. Por lo tanto, el llamado es a la ciudadanía a informarse a través de los medios oficiales. Estos medios oficiales son la vocería de la Intendencia, la Serenía de Gobierno o la Serenía de Salud, para no tener que entrar en estos problemas que a veces causan alarma o desinformación. Por lo tanto, les pedimos que tengan una responsabilidad en el manejo de la información. Como ya les dije, recuerden que este fin de semana largo, que parte el día viernes, no es un fin de semana para pasear. Así que, Magallanes, quédate en casa todo el fin de semana y todos los días que tengamos cuarentena. Entendemos que hay personas que deben salir a hacer trámites, otros tienen que trabajar. Pero, por favor, que sean los mínimos, que sean lo realmente necesario. Y un gran saludo a todo el personal de salud que está haciendo un tremendo esfuerzo para poder llevar adelante esta enfermedad y manejarla. Así que, muchas gracias. Y como les decía, Magallanes, quédate en casa. Muy buenas tardes. Vamos a proceder a entregar el reporte de hoy, martes 28 de abril, donde señalamos que se han notificado 22 nuevos casos. Todos de la ciudad de Punta Arenas corresponden a 12 hombres y 10 mujeres. De esta forma, Magallanes registra hoy 693 casos, 657 de Punta Arenas, 19 de Puerto William, 8 de Porvenir, 8 de Puerto Natales y 1 de Primavera. Esto, por supuesto, como todos los días, concorda las 21 horas del día anterior. La tasa acumulada en Magallanes es de 388,5 por 100.000 habitantes. Ya lo hemos conversado. Esta es una tasa, la más alta del país. Eso ya lo sabemos bastante claro. La letalidad al día de hoy alcanza a 1,44% y la gravedad es 1,2,5%. Ambos están bajos aún de la media nacional. La proyección de todos los nuevos casos como promedio es de 13 para los próximos 10 días. Siempre hablamos en estas cifras de promedio. Se mantiene la tendencia de que la mayor cantidad de casos se registra en el segmento de menores de 39 años, representando el 51% de los casos totales de coronavirus. Cosa que hemos repetido reiteradamente, es el segmento etario en que mayormente sale, van de a dos o de a tres a los supermercados y provocan las aglomeraciones y también uno los puede ver circulando en autos incluso roncadores por las calles que me imagino que en algún minuto se bajan a juntas con amigos. En materia de análisis, a la fecha a nivel regional se han realizado 3.502 PCR. La tasa de positividad en este minuto es de 19,7% por cada 100.000 habitantes. Durante esta mañana se nos ha informado que hay 36 pacientes internados en el Hospital Clínico de Magallanes. Todos, por supuesto, como lo decimos todos los días, relacionados con COVID. 17 pacientes se encuentran en aislamiento y 19 en la unidad de paciente crítico. 17 de ellos conectados a ventilación mecánica. En cuanto a la cuarentena, lo que es la fiscalización de esto en sus domicilios y los contactos estrechos, lamentamos todos los días aumentar, no que aumentemos las fiscalizaciones, ese es nuestro deber, tenemos 2.511, pero seguimos aumentando en sumario. Ya tenemos 27 sumarios en total. Eso significa que hay 27 personas que no están cumpliendo con las medidas impuestas para proteger al resto. Esta mañana, la subsecretaria de Salud Pública, en su reporte diario, informó que la cuarentena de Punta Arena se extenderá por una semana más. Tal como lo ha explicado en diversas ocasiones el Ministerio, la cuarentena es la medida más extrema que busca contener el avance del coronavirus en el número de casos de pacientes graves. A esta medida se suman otras que también las tenemos en la región. Aduanas y cordones sanitarios que buscan también controlar que este virus no se propague a las provincias que lo han tenido mayor contenido. Hoy existen en nuestra región un número importante de cordones y aduanas. Suman un total de 14. Son hartos. En esos cordones, aduanas, barreras, hay personal. Hay personal de las Fuerzas Armadas, de Orden de Carabineros, personal de salud, que no ha parado de trabajar desde que inició esta pandemia, haciendo turnos, sacrificándose al aire libre. Por ese sacrificio, yo espero que Punta Arena, la región, de una vez por todas, haga caso a lo que es una cuarentena y lo que es esta pandemia. De esta forma, es la única forma en que vamos a evitar que otras provincias, además de nuestra región, se sigan contagiando. Además de la cuarentena, que se lo reiteramos todos los días, se debe seguir cumpliendo que los adultos mayores salgan a la calle, evitarlo, que los niños y adultos mayores usen las mascarillas, que se laven las manos constantemente y con agua y jabón, que realmente tengan un distanciamiento social y que las personas que están en cuarentena o contacto estrecho cumplan con el aislamiento. Hasta ayer, se nos informó que hay más de 320.000 autorizaciones temporales en Punta Arena, cifra récord a nivel nacional en las comunas que aún mantienen activa la cuarentena. Esta cantidad no nos deja indiferentes y hemos insistido hasta el cansancio del uso adecuado de estos permisos. Se lo hemos dicho reiteradamente, usarlos estrictamente solo cuando lo necesiten. Seguimos observando largas filas y aglomeraciones en los supermercados, bancos, entre otros de cifra de la ciudad. ¿Qué les podemos decir? Lo que medimos todos los días. debemos estar comprometidos con una nueva forma de vivir y actuar y para eso necesitamos la ayuda y compromiso de toda la comunidad que debe incorporar a la vida diaria todas estas recomendaciones sanitarias. Cumplir responsablemente la cuarentena que se nos acaba de anunciar con todos los sacrificios que implica. Los sacrificios no son para algunos, son para todos. Es la única forma que salgamos adelante. esto no es por un fin cualquiera, es por un bien mayor, por el bien del resto. Así que pedimos por favor que esta semana tratemos de no aglomerarnos como lo están haciendo actualmente. Ayer nuevamente fila en los supermercados. Todos los días hay fila en el supermercado. Se les ha pedido que se organicen como comunidades para que vayan a comprar de acuerdo a lo que necesiten, pero sin embargo no lo estamos viendo. Nos vemos mañana nuevamente. Hasta luego. Ya pues, ahí están informes entonces del gobierno regional respecto de los casos que se produjeron aquí en la región de Magallanes. Ayer tuvimos tres, hoy día 22. ¿Ya? Vamos a seguir con las informaciones. Una semana más de cuarentena para la ciudad de Punta Arenas. No para la región, la ciudad de Punta Arenas. Marcelo Suárez nos trae el informe. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Una semana más de cuarentena. En tu caso también una semana más con el pelo largo, pero bueno, son uno de los del oficio que estamos viviendo por el hecho de esta pandemia que está azotando fuertemente a Punta Arenas, como tú bien indicabas. Son nuevos casos, son en total finalmente 22 los nuevos casos que se presentan acá en Magallanes. Lamentablemente todos de la ciudad de Punta Arenas, lo que finalmente también da pie para poder entender el mantener esta cuarentena, esta medida sanitaria por siete días más. Recordemos que esta va a comenzar a ser válida a partir de este jueves 30 de abril, a partir de las 22 horas. Comenzamos este nuevo periodo de cuarentena. Rápidamente nos pusimos en contacto por supuesto con la máxima autoridad comunal. Estamos hablando del alcalde Claudio Radonich quien agradeció por supuesto el que se haya mantenido esta medida, eso sí, y al igual que todas las autoridades hace un fuerte llamado a la población para que puedan de una vez por todas entender la gravedad de la situación que se está viviendo acá en la comuna y también en la región, haciendo directa alusión a la cantidad de permisos temporales que se han emitido en los últimos 27 días, lo cual ya supera a los 320.000 si sumamos por supuesto también los 15.000 de hoy día ya estamos casi llegando nuevamente a una cifra de 340.000 permisos temporales aproximadamente. También en contacto con Jennifer Rojas, la coordinadora de seguridad pública, nos mencionó que el día anoche, hasta eso de las 10 de la noche, sostuvieron una teleconferencia con la subsecretaria también del delito, estamos hablando de la subsecretaria Martorell, para ver de qué forma se puede lograr recrudecer un poco más en las medidas respecto a estos permisos temporales, se habla de una posible restricción en la cantidad de permisos, de emisión de permisos a la semana, también en ver la posibilidad de poder generar algún otro tipo de autorización para que la ciudadanía de una vez por todas entienda que se debe quedar en casa y que finalmente lo que busca esta medida es el cuidado. Lo que sí se ha evidenciado en las últimas horas es una agudización en los procesos de fiscalización, ya muy bien lo mencionaba también en el resumen regional, la Ceremi se multaron, se generaron nuevamente y de manera lamentable nuevas sumarios los cuales ya están llegando a 27, recordemos que estos sumarios de salud que está emitiendo son directamente de personas que están confinadas porque están viviendo su propia cuarentena correspondiente a casos positivos de coronavirus y también a contactos estrechos. También en una rápida conversación, como también lo hicieron ustedes en su minuto con la Ceremi de gobierno Alejandra Muñoz, ella indica que esta medida nos lleva también a tener en consideración una responsabilidad compartida. La responsabilidad de gobierno se asume en base al cuidado de las personas por supuesto y a la implementación de esta medida pero también el llamado a la ciudadanía como lo han hecho todas las autoridades desde el primero de abril cuando comenzó esta medida. finalmente y considerar que los informes que se emanaron durante el fin de semana hacia nivel central y que había solicitado en su visita a la región el ministro Jaime Mañal y también como lo mencionó en el programa El Barómetro que se emitió el día viernes en la noche surgieron efectos y finalmente llevan a una semana más de cuarentena en Punta Arenas completando en total ya 37 días lo que convierte a la ciudad a la capital regional de Magallanes en la ciudad y en la comuna con más tiempo de confinamiento social según lo que hemos podido evidenciar Jorge. Bueno vamos a ver qué es lo que sucede con todo ello porque las cuarentenas anteriores las otras cuatro semanas parece que no ha resultado mucho vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Hay que ver cómo va evolucionando como te digo tanto la Seremi de Gobierno como también la Coordinadora de Seguridad comentaron e informaron de que se van a recrudecer las medidas sobre todo pensando en lo que corresponde a los permisos temporales y también se va a agudizar aún más los procesos de fiscalización que en algunos puntos ya se ha visto pero también lo que corresponden en las propias filas de supermercado porque se ha evidenciado que han habido algunos grados de falsificaciones de permisos temporales entonces están buscando la forma de poder controlar también esa situación. Ya gracias Marcelo Suárez Salinas que te vaya bien usted también don Jorge Elvis Gómez gracias hasta luego chao 16 general del canto y paseo Adelaida BH7 16 general del canto y paseo Adelaida BH7 bueno emanación de algún tipo de de gas o algo eso la unidad hazmat de la séptima compañía y 207 fallecidos es lo que suma hasta el día de hoy nuestro país alza alta de contagios 552 hoy día David Per nos trae el informe buenas tardes cómo estás Jorge muy buenas tardes y como tú bien lo mencionabas ya en esta mañana autoridades del ministerio de salud confirmaron notificaron de 552 nuevos casos de COVID-19 a lo largo del país 22 aquí como bien lo mencionaba anteriormente Marcelo en la región de Magallanes con esto el total nacional asciende a 14.365 personas contagiadas de acuerdo también a este balance tradicional allí desde el Palacio de la Moneda nueve personas fallecieron también que se suman a el total de decesos que asciende en el país a 207 víctimas de COVID-19 en Chile las últimas horas estas todas pertenecientes estas nueve personas a cinco de la región metropolitana y otras cuatro en las regiones de Valparaíso la región de Bío Bío los ríos y la región de los lagos en cuanto también a las personas que se mantienen activas o sea en etapa todavía de contagio a pesar de que muchas también sean asintomáticas a esta enfermedad o no presenten directamente traducido que no presenten síntomas de esta enfermedad 6.448 personas se mantienen activas a nivel nacional el número de casos durante el número de días como bien lo decíamos 552 a la fecha un número importante supera los 500 casos y esto también llamó la atención en distintas regiones que continúa siendo cifras altas como es el caso de Ñuble como es el caso de la región metropolitana sumado a esto también podemos mencionar que ya personas que han logrado superar esta enfermedad a nivel nacional asciende a la cifra de 7.710 personas en cuanto al número de pacientes que se encuentran conectados los distintos la distinta centro asistenciales en convenio tanto del sistema público como de privado a lo largo del país son 317 personas y número de exámenes realizados hasta la fecha correspondiente a las últimas 24 horas con corte a las 21 horas de ayer día lunes 27 perdón de abril corresponde al orden de los 4.930 muestras Jorge muy bien pues vamos a ver cómo va evolucionando la región de Magallanes y la ciudad puntual especialmente David Pérez gracias exactamente algo que para mencionar sumar también a esto ayer se realizó la sanitización del CADIMAC por eso ayer se presentaron y lo mencionaba la Seremia de Salud Mariela Rojas una baja en el número de resultados de contagios que era del orden de 3 hoy aumenta considerablemente a 22 sobre los 20 nuevos casos cosa que se venía presentando sobre los últimos alrededor de los últimos 5 días del orden entre los 10 casos promedio finalmente esta cifra asciende a 22 ya la reincorporación de este laboratorio que analiza las muestras y obtiene estos resultados con el corte de las 21 horas ascendiendo esta cifra sobre las 20 nuevos casos Jorge David Pérez que te vaya bien igualmente muy buenas tardes hasta luego ahí estábamos con David Pérez vamos ahora a otro contacto con Alex Miray Escobili que siempre está pendiente de lo que ocurre en tribunales ¿cómo estás? Hola Jorge buenas tardes así es porque para comentar una audiencia que se realizó la jornada de ayer a través de estas videoconferencias cómo se están desarrollando las audiencias de formalización de investigación esto en torno a un imputado que fue detenido el domingo luego de haber apuñalado a una víctima de 61 años al interior de su vivienda esto en el sector de las tomas en el prolongación de calle Enrique Avello la investigación la tomó la brigada de homicidios la DH de la policía de investigaciones quienes entonces lograron determinar que la víctima fue atacada por el imputado con un elemento cortante en diversas partes de su cuerpo heridas que le provocaron un riesgo vital que lo debieron ingresar de urgencia el domingo por personal del Samos hasta el hospital clínico de Magallanes en torno a esta investigación como indicábamos fue formalizado por un delito de homicidio frustrado escuchemos las palabras de la fiscal Romina Moscoso tuvimos un control de detención por el delito de homicidio frustrado ocurrido el día de ayer en el sector de la toma de manantiales donde el imputado que ocurrió hasta el domicilio de la víctima premunido con un cuchillo y lo agredió físicamente en distintos lugares del cuerpo y lo más relevante es que le produjo una herida penetrante torácica posterior derecha con neumotórax derecho se encargó la investigación a la policía de investigaciones a través de la brigada de homicidios hay también las palabras de la fiscal Romina Moscoso en relación a la formalización de la investigación por un delito de homicidio frustrado en contra de este imputado de 34 años Christopher Alexis Mamonde Aquintui quien fue como indicábamos enviado a prisión preventiva mientras que el plazo para el cierre de la investigación se fijó en 75 días eso en relación a esta audiencia este grave ataque que ocurrió durante el fin de semana el domingo y en otras circunstancias en otro área judicial en la corte de apelaciones durante esta jornada hasta ahora ya también se está resolviendo la situación procesal de un detenido que fue pasado control de detención durante el fin de semana por un delito de tráfico de drogas este imputado se le había no se le había acogido las cautelares de prisión preventiva que había solicitado la fiscalía por lo que entonces se apeló y la corte de apelaciones es la que está resolviendo el caso de este imputado quien precisamente ayer también tuvo que ser trasladado desde la cárcel de Punta Arenas hasta el hospital clínico de Magallanes por sospecha de coronavirus lo que finalmente fue descartado protocolo que se activaron inmediato tras estas síntomas que presentó este mismo imputado y que entonces como indicamos ya se descartó que tenga COVID-19 por lo que entonces retornó al recinto penal y se mantiene en enfermería a la espera de lo que se resuelva como indicamos por la corte de apelaciones de Punta Arenas Jorge Alex Miralles que te vaya bien y gracias por el contacto buenas tardes buenas tardes ahí estábamos con Alex Miralles con David Pérez también estuvimos con Marcelo Suárez que nos entregan antecedentes a esta hora de lo que ha ocurrido en el día de hoy perdón me pasan el dato que en la población Silva Enríquez anda de unas vaquitas así que cuidado 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 ahí a los conductores vamos con Luis García que tiene la información hay un llamado a comandante ahora y aparte están infraccionando en la calle que no andan sin mascarilla Luis si Jorge como estas buenas tardes dos infracciones se cursaron por parte de carabineros a personas que no estaban portando mascarillas en Punta Arenas esto de acuerdo a lo informado por el intentente durante la jornada del día de ayer fueron las dos primeras infracciones cuyos infractores deberán comparecer ante el juzgado en este caso ante el juzgado de este policía local respectivo los antecedentes de este caso fueron enviados si las personas deberán ver las multas cancelarlas dentro de un mes y medio que es el plazo que se está fijando para citar a las personas en este lugar eso es lo que vamos a informar respecto a esto bueno hasta ahora bomberos están aceptando monitoreo ambiente en el interior de una vivienda en el sector Villa Jardín de la Patagonia donde se presume que existiría algún tipo de gas combustible en el interior de una vivienda hecho que deberá ser corroborado entre los próximos minutos una vez que finalice las labores de medición Jorge muy bien Luis gracias estamos atentos nos vemos hasta luego ahí estaba la información con Luis García también desde el sector alto de la ciudad fue la noticia desde exteriores con nuestro móvil Pingüino Radio la noticia tal y como es estos son los titulares y Punta Arenas mantiene por 500 semanas consecutivas su cuarentena gremios de la salud están de acuerdo en continuar con esta medida y a 207 llegan los fallecidos por coronavirus a nivel nacional se repite el alza diaria 552 casos a nivel país y las infracciones comenzaron por el no uso de mascarilla en el centro de Punta Arenas los inspectores municipales y caravineros se están notificando a quienes no usen este elemento muy bien gracias por informarse con nosotros nos encontramos mañana a partir de las 8 y en la tarde lo habitual todo noticia y la noche edición central de noticias también buen martes buena jornada buenas tardes Pingüino Multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto el pingüino punto com presentaron noticias 13 horas en Pingüino Multimedia y y y y y y Gracias.